Y empezamos un poquito. Entonces vamos a hablar de comunicación e influencia social. Lógicamente este tema está relacionado con el último tema de manual, ¿vale? Los temas del cuaderno no suelo hacer PowerPoint, así que hoy no tenemos eso. Entonces vamos a estar hablando de procesos de influencia y cómo se genera ese proceso de influencia y cómo las personas también entendemos que esos procesos de influencia nos afectan de forma diferente si hablamos de nosotros mismos que si hablamos de los otros, ¿vale? Esto es lo que se trata en el efecto tercera persona fundamental. Entonces los medios de comunicación son un medio de influencia social a través de los que estamos constantemente recibiendo intentos de influencia, ¿vale? Tenemos dos modelos explicativos de los mecanismos de influencia. El hipodérmico que dice que los medios de comunicación producen efectos inmediatos y masivos, sería recibir y aceptar prácticamente todo lo que nos lleva. Y el de efectos mínimos que dice prácticamente lo contrario, que producen efectos casi nudos y consideran al sujeto como activo, porque los mensajes que fuesen en contra de las actitudes del sujeto no causarían ningún tipo de influencia. ¿Vale? Entonces el modelo considera que nos exponemos selectivamente a los mensajes que coinciden con nuestras actitudes y con nuestras opiniones y la información contraria por lo tanto se rechazaría o se procesaría de forma sesgada. Y este modelo va en la misma línea que la teoría de la respuesta cognitiva que ya hemos visto también, ¿vale? Que viene a decir que si un mensaje va en la misma dirección en que las actitudes previas se rechazarán y si es contrario se rechazarán. ¿Estamos todos...? ¿Estáis situados por detrás? No, es que oía mucho reguelo de páginas. Capítulo 6 del cuaderno. Estamos por la página 95 en adelante. Bien, entonces partiendo de estos dos modelos explicativos de los años 40-60, Hopland, que es otro autor del que ya hemos hablado en el último tema del manual, demuestra que puede haber cambio de actitudes a través de mensajes y bajo qué condiciones se puede producir ese cambio de actitudes. Y en los años 70 surge el modelo crítico. ¿Vale? Entonces los medios de comunicación pueden tener una gran influencia a largo plazo a través de mecanismos sutiles. Y en los mecanismos sutiles ya lo hemos ido viendo heurísticos y aprendizaje postmodelado. Bien, y destaca que la capacidad de los medios de comunicación para incluir depende de la relevancia que tengan los problemas en la potencia pública, cuanto más importantes sean, más relevantes, más identificativos van a ser en relación con la atención que le expresan los medios de comunicación. ¿Vale? Tiene que ser al mismo tiempo un tema relevante para la potencia pública y al mismo tiempo que los medios tienen espacio. Entonces no afectaría el proceso de reflexión de los sujetos. Entonces los medios incluyen en lo que se piensa y en lo que no. Con lo que nos ofrezca vamos a reflexionar sobre unos aspectos o sobre otros o tendremos una visión u otra. ¿Vale? Si ponemos la radio o ponemos la televisión es bastante fácil de ver. Según el telediario que veamos el tratamiento de la noticia va en una línea o la en otra. Si es antena 3 o la tronera o televisión. Esto que voy a contar ahora no es excesivamente relevante pero sí un par de pinceladas que nos hacen reflexionar un poquito más sobre cómo funciona en los medios de comunicación, especialmente la televisión, que es el medio de comunicación por excelencia para este modelo crítico. Entonces, desde este modelo se pueden extraer varios supuestos de cómo funciona la televisión. Lógicamente la televisión está orientada hacia el mercado, por lo tanto se va a sostener con el dinero de los anuncios. Y esto ya va a determinar bastante el tipo de contenidos. También las cadenas seleccionan los contenidos que son aceptados por la mayoría. Por lo tanto, se transmite una ideología generalmente convencional. Y también al competir por la publicidad y por la audiencia, todos buscan llegar a esa mayoría. ¿Vale? Por lo tanto vamos a encontrar una cierta homogeneidad en este sentido. Y ahí tenemos algo que retomaremos un poquito más adelante en el tema. Esa ideología convencional que se transmite y que está afectando a nuestra manera de pensar, a nuestros valores, a nuestras creencias. Hay mayor o menor medida pero está ahí. Bien. Vamos a centrar en la parte importante como tal del tema, que es este efecto tercera persona en el que vamos a encontrar contenido para la salud. Bien. Entonces, aunque se dé influencia y se da siempre, es difícil que las personas reconozcamos que los medios de comunicación nos incluyen y que afectan a nuestra opinión. ¿Vale? Generalmente hay esta idea de que a mí no me influye tanto como a nosotros. ¿Vale? Entonces tendemos a creer que los otros son más influenciables que nosotros y a esto le llamamos efecto tercera persona. Este concepto lo tenemos que tener a acuerdo. Se refiere a una percepción de influencia, pero no a la influencia real. Es la sensación que yo tengo de que a mí me influye menos que a los otros. Bien. Entonces, Davison intentó explicar este efecto a través de la ignorancia pluralista, que esto es algo que ya nos tiene que empezar a sonar, pero retomamos aquí esta idea. Entonces tendemos a creer que sabemos lo que otros piensan y cuáles son sus actitudes y creemos que las nuestras son únicas y que además somos objetivos. Así nos dice esta idea. Entonces, en el efecto tercera persona, el tipo de mensaje incluye en la magnitud del efecto, y esto también es de examen, entonces es de un tipo de mensaje, vamos a tener una cantidad de efecto tercera persona. Y ahora vemos en qué sentido. Pues si la influencia es socialmente deseable, es decir, todos podemos reconocer o todos podemos considerar que es aceptable o deseable dejarse incluir con determinado tipo de mensaje, el efecto tercera persona se reduce o desaparece, incluso en algunos casos más atípicos, puede incluso invertirse. Entonces se comparó la magnitud del efecto tercera persona en una investigación en función de tres tipos de mensajes. De una campaña política, de mensajes de tipo violento y de una campaña de prevención del alcohol en relación a la corrupción. Entonces lo que se encontró como resultado es que hay un efecto estadísticamente significativo de la diferencia de otros. Cuando hablamos de la diferencia, yo, pues no estamos refiriendo a este efecto tercera persona. Entonces la magnitud de la diferencia dependía de lo socialmente deseable que fuese dejarse incluir con el mensaje. Lo que se encontró como más significativo es que la diferencia más grande se encontraba en los mensajes de tipo violento. Ahí había el mayor efecto tercera persona. Porque esos mensajes son menos deseables para dejarse incluir con el mensaje. Eso se va reduciéndose en los otros dos tipos de mensajes. ¿Se entiende bien esto? Bien. Entonces la magnitud no solo incluye lo deseable o no que sea el mensaje, también incluye la distancia social con el otro. Entonces tendremos a percibir que las personas de nuestro grupo, por los que sentimos que hay una baja distancia social, por los que sentimos que hay más semejanza y que hay más parecidos a nosotros, son similares a nosotros también en los procesos de influencia. Entonces vamos a tender a pensar que los de nuestro grupo son menos influenciables que los de los otros grupos. ¿Se entiende? También es importante que el efecto tercera persona es más intenso cuando el mensaje no se percibe como beneficioso para el sujeto, cuando es un tema importante para el individuo, cuando se percibe negativamente a la fuente y cuando hay alta distancia. ¿Vale? Esas cuatro condiciones. Y también tenemos algunas explicaciones al efecto tercera persona donde nos encontramos un poquito más adelante con este efecto primis interpares que es el importante, pero a esto se situamos un poquito en el contexto. Entonces la explicación inicial es de tipo motivacional y está relacionada con los sesgos atributivos que ya hemos visto. Falsa singularidad, es decir, yo soy diferente y el autoenfaltamiento es la idea de que yo soy mejor que la mayoría. Entonces, ojo con esto porque los resultados obtenidos en esta comparación de otro, que es lo que se llama con la influencia, son opuestos a las predicciones de estos sesgos, del sesgo de falso consenso y a los referentes a las atribuciones actor-observador. Lo que nos dicen el falso consenso y el actor-observador es que, de acuerdo con el falso consenso, las personas tenderían a veces semejantes a los otros, no diferentes. Y en cuanto a la simetría actor-observador, si hacen más atribuciones situacionales cuando somos el actor, pues apagamos esto, suena un poquito. Pues cuando soy yo al que le pasa algo, suelo hacer más atribuciones a la situación, es lo que dice este fenómeno, por lo tanto se debería percibir la influencia de los medios mayor en uno mismo que en los demás, pero estamos viendo justo lo contrario. Entonces esto podría ser como un poquito chocante. ¿Cómo se resuelve esto? Pues cambiando un poquito el paradigma y explicándolo como un ejemplo del efecto primus interpares. ¿Vale? O de conformidad superior del propio comportamiento. Lo podemos encontrar con los dos nombres, es exactamente lo mismo. ¿Y qué es el efecto primus interpares? Es la tendencia a creer que se es superior a los pares en características deseadas, ¿vale? Y normativas en un determinado político. O sea, si algo es bueno, yo soy mejor. Si algo es malo en cuanto a influencia, a mí me va a influir menos. Entonces nos permite integrar los resultados relacionados con el falso consenso y ese sesgo de falsa singularidad. ¿Vale? Entonces el primus interpares recoge esta aparente contradicción y le da un sentido. ¿Vale? En este marco lo podemos entender así. Lo que voy a decir ahora no está específicamente en el cuaderno, pero es importante que lo entendamos bien porque nos va a ayudar a entender mejor lo que está en el cuaderno. ¿Vale? Entonces la conformidad superior del propio comportamiento del efecto primus interpares nos lleva a pensar que nuestro comportamiento está más en conformidad con la norma y los valores sociales que el de los otros. ¿Vale? Entonces nos conformamos más y mejor. Entonces cuando nos comparamos con otros, es decir, con un exogrupo, el efecto tercera persona se intensificaría y cuando nos comparamos con otros similares, es decir, con nuestro propio grupo, el efecto tercera persona se debilitaría. ¿Vale? Entonces se investigó este supuesto en una investigación en una campaña electoral. Entonces lo que se elaboró fue un cuestionario con los mensajes típicos de una campaña electoral y se clasificaron en función de los principios de influencia de Chalini que habíamos visto en el manual. ¿Vale? Así se habrá respetado un poco la conformidad, coherencia, responsabilidad, autoridad, validación social y social. Entonces en un contexto de elecciones, dejarse incluir por unos o por otros no es igualmente deseable. Entonces, por ejemplo, votar siendo coherente con las ideas sí sería deseable. Entonces en el principio de coherencia vamos a encontrar diferencias con respecto a los otros principios. Pero votar por simpatía con el candidato no sería lo más deseable. ¿Vale? Vamos a incluir por la simpatía en cuanto a... ¿Qué voto? ¿Me cae mejor Rajoy? ¿Me cae mejor el Pedro Sánchez? ¿Me cae mejor el... Pablo Iglesias? ¿Vale? Lo lógico sería que no se dejase influir por aquellas ideas que son más coherentes con su propia manera de pensar. No porque me cae mejor, me gusta más como viste o... Entonces los participantes de la investigación estimaban la influencia del mensaje en ellos mismos y en otros. Se trató de comprobar cómo afectaba la distancia social en el efecto que fuera persona. Tratamos de ver estas dos cosas. Hipótesis importante El sujeto atribuía menor influencia de la campaña en el que en otros, entonces estamos viendo el efecto tercera persona. Según el supuesto de conformidad superior del yo o primos interpares, los principios que se consideraran más influyentes para uno se refirirían como los más influyentes también para los otros. Y este efecto dependería de la deseabilidad social de los principios. Y cuanto menos deseables son más efecto tercera persona. Es decir, le dan a incluir menos a mí que a los demás. Pues hablamos que hay más efecto tercera persona. Excepto los mensajes basados en la coherencia en los que no habría efecto tercera persona. ¿Vale? Esto tiene que quedar también muy claro este matrimonio. Con la coherencia no hay efecto tercera persona. Y otra de las hipótesis, la cuarta, es que a mayor distancia social se espera también un mayor efecto tercera persona. ¿Vale? Y en la investigación de los resultados se confirmaron todas estas hipótesis. ¿Vale? Entonces tenemos a ver un poquito de la influencia de las actitudes en la interpretación de los mensajes de los medios de comunicación, que es el siguiente punto. Como veis yo, lo que es el detalle de las investigaciones y todas las gráficas, eso me lo voy saltando para que nos quedemos solo con lo esencial. ¿Vale? Siempre cuando explicamos todas las investigaciones para poder entender bien cómo llegamos a esas conclusiones. Pero a la hora de estudiar nos interesan las hipótesis y si se confirman las hipótesis. Bien. Entonces nuestras actitudes y nuestros conocimientos previos incluyen en cómo interpretamos los mensajes, en cómo interpretamos la realidad, en cómo interpretamos las relaciones. ¿Vale? Esto lo hemos establecido en todos los cuatro meses. Entonces si coinciden con nuestros conocimientos previos, lo aceptamos. Si no, podemos interpretar que la información es esfergada o que no es adecuada o la formamos de cualquier manera. ¿Vale? De manera que interpretamos en función de nuestros esquemas previos. Esto lo veíamos en el tema previo, ¿me acordáis? Bien. Un estudio sobre el conflicto en Oriente Medio muestra cómo las actitudes sesgan la interpretación de las intenciones de los medios de comunicación. ¿Vale? Al decir una noticia. Entonces ante los conflictos políticos se produce que existe una percepción exagerada de consideración de los medios de comunicación para beneficiar a la parte que defiende la posición opuesta a la nuestra. Entonces hay esa percepción de que los medios son como hostiles hacia la propia posición ideológica. Y lo curioso es que sea cual sea la persona de la ideología que sea, todos tienen esta misma percepción. ¿Vale? Entonces todos creen que la información es opuesta a su actitud personal. Entonces este sesgo es mayor cuanto más conocimiento e implicación emocional tiene la persona. ¿Vale? Este matiz también es muy importante. Porque según el modelo de la probabilidad de elaboración del mensaje que también vimos en el manual, las personas con más conocimiento y más implicación piensan más sobre el mensaje y hacen un análisis más elaborado, más detallado, más profundo. También generalmente son personas que se han preocupado más de recabar información, de leer más, de saber más. ¿Vale? Entonces el fenómeno de los medios de comunicación hostiles será por dos procesos. Evaluativo y perceptivo. En cuanto al evaluativo se procesa la información en función de los prejuicios y nuestras preconcepciones, por lo tanto va a estar más relacionado con el rechazo del mensaje. El modelo perceptivo se presta más atención cuando la información ataca la propia creencia, nuestra propia posición, entonces se relaciona con el recuerdo de estímulos concretos. ¿Vale? Aquellos que son más salientes serían los que prestamos más atención y por lo tanto los que recordamos. Ambos procesos van a ser también más accesados en las personas con más conocimiento. Y después, el último epígrafe es el de los efectos ideológicos de la televisión. Y aquí nos encontramos con Gertner, que es un autor que nos tiene que sonar por lo menos, que es representante de un modelo crítico y se centra en los efectos de la televisión y sus consecuencias sobre las creencias, los valores y la ficción. ¿Voy bien rápido o vamos bien? Vamos. Entonces, Gertner, su planteamiento se basa en que la televisión es parte de nuestra vida cotidiana, en mayor o menor medida. ¿Vale? La veamos directamente o a través de internet, al final estamos viendo productos de televisión. Transmite una visión sesgada que reforza los valores convencionales. Quienes ven mucha televisión van a acabar teniendo una visión parecida a la que representa la televisión o si son al menos los efectos de los que hace este autor y que luego vamos a ver que efectivamente se presenta. Al llegar a tantas personas y tan diferentes a través de los mismos programas se considera la televisión como medio de acumulación, lo llamamos así, como medio de acumulación de pintura, que favorece la uniformidad de creencias, que favorece la estandarización y que favorece el mantenimiento del mismo estatus. Y Gertner parte de la hipótesis de que cuanta más televisión se vea, más se parecerá la visión que tiene la persona a la de la televisión y más convencionales van a ser las cosas. ¿Vale? O sea, al final se está viendo que hay una influencia de todo ese impacto de la televisión. Bien, para realizar su investigación sobre limitadores culturales analizaron dos aspectos, el sistema del mensaje, y hicieron registrando y analizando durante años la programación y el contenido de la misma, y la culturación, analizando las respuestas de los televidentes luceros, que entendemos que son aquellos que ven pocas horas de televisión, y los dudos, que son los que invierten muchas horas en la televisión, a preguntas sobre la sociedad, ¿no? Entonces, nos fijaron en estos aspectos. El objetivo de la investigación era comprobar si los que pasan más horas viendo la televisión, en los televidentes dudos, tendían a dar respuestas que reflejaran una visión de la realidad que ofrece la televisión en relación a los que ofrece la televisión. ¿Vale? Querían ver si efectivamente se daba ese efecto desde al ver nuestra televisión, la percepción se va semejando a la que ofrece la televisión. Bien, en cuanto a los resultados del análisis de contenidos, se encontró que se cultiva el mito de la clase media, es decir, se hace como más presente en la televisión esa clase media, con lo cual hay esa idea de que todo el mundo pertenece a la clase media, que hay mucha gente de la clase media. También los hombres sobrepasan a las mujeres en una proporción 3 a 1 en los contenidos televisivos, segmentos de la sociedad como los negros, los hispanos, los negros de 65, los negros de 18, están infrarrepresentados. Y también se presenta el delito en la programación como 10 veces más que el año pasado. Entonces, el hecho de mostrar estos sesgos en esa representación demográfica, en los roles de género y en la violencia, puede influir en una visión sesgada de la realidad. En ese sentido, se comentan prostitios a formularías, la identificación con una clase media justicia, que no es tan real, y se comentan también los valores comerciales. En cuanto a los resultados del análisis definitivo, se mostró que en el grupo de televidentes duros había más mujeres, ancianos, jóvenes y personas con estudios superiores, y en los televidentes ligeros había más personas de mediana edad con estudios superiores y mayores. En el tema racial, que fue otra de las cuestiones que se escribió en esta investigación, se encontró, teniendo en cuenta si eran televidentes duros, los que pasan muchas horas viendo la televisión, o ligeros, los que pasan pocas, en relación con la ideología, que en los televidentes ligeros se encontraban las diferencias esperadas, y eran menos prejuiciosos en temas raciales que las otras ideologías. Y en los duros sí que hay un cambio en las respuestas, hacia respuestas más moderadas. Al ver más la televisión, las respuestas extremas de esas ideologías se dan como moderando o matizando. También se observan resultados similares en otros temas, como heterosexualidad, localización del aborto, y de otras respuestas. Muchas horas de televisión, como conclusión, disminuyen las diferencias entre ideologías. Es decir, se diría como hablando de esa ideología más convencional, más uniforme. Entonces, hay una tendencia a la humanidad. Y se observa sobre todo los liberales, que son los que hacen el cambio mucho más acusado. Si tenéis delante la gráfica, lo podemos ver muy fácil. ¿Tenéis ahí la página? La tenemos todos delante. Bueno, entonces vemos en la 109, en la figura 6-2, como hay un cambio de la línea de abajo hacia arriba, ¿vale? Los liberales cambian más y los conservadores y moderados se modulan más. Pero la diferencia más significativa están los liberales con respecto a los moderados y conservadores. Entonces, a este fenómeno de favorecer la uniformidad de creencias hacia posiciones más convencionales que la televisión tiende a cultivar, le llamamos sobreinclusión. Y que lo que nos tiene que quedar muy claro, y ya es lo final, es que se expresan los televidentes duros, pero no los televidentes que están. Y bajo preguntas ahora. Entonces, queda claro qué va el tema, qué es lo importante, dónde pueden pasar las preguntas, ¿sí? ¿Sí? No, 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 al principio, por lo que hablamos sobre el criterio de la persona que ha sido la visita de la visita de una visita de una visita de la visita de una 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 visita. Entonces, si algo es muy, muy deseable, yo puedo pensar que sólo me va a influir a mí. ¿Vale? Y también a los demás que no va a tener tanto impacto. Como cada uno se me ocurre, es un ejemplo tal cual, pero, pongamos que es muy deseable, dejar de influir con las tutorías en tu colección social. ¿Vale? Pues yo voy a pensar que yo voy a aprovechar mejor las tutorías que a lo mejor mis compañeros. ¿Vale? Pues es algo que no, 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 no. Lo que puede suceder es que se reduce, pero lo de que es unidad es más importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿De este tema u otros?